última hora malas noticias no puede ser esto está sucediendo a través de las redes sociales vicente fernández hace carta póstuma para despedirse de sus hijos antes de partir ya no la creo librar me siento mal en el hospital me duele todo mi cuerpo la caída fue muy fuerte revelaron que el domingo tuvo una recaída en su recámara en el rancho de los tres potrillos donde don vicente fernández no aguantó y prácticamente se desnucó lo llevaron al hospital en jalisco más sin embargo todavía sigue en terapia intensiva y parece que lo están ayudando a salir adelante no por favor ayúdenme reveló vicente fernández esta es la novedad las cosas pasan por algo sin lugar a dudas las cosas se están complicando para el charro del buen titán ya han sido muchas recaídas inclusive la última vez había ido al hospital por problemas en las vías urinarias por una infección y ahora nuevamente debido a la caída que tuvo pedimos oraciones también para nuestros seguidores y suscriptores para que por favor don vicente fernández pueda recuperarse tienes que recuperarte por favor revelaron a través de los medios de comunicación esta es la verdad no cabe duda que las cosas van de mal en peor para don chente y para la familia fernández abarca quien ahora se encuentra pasando un mal momento pues comentan que don chente ya no aguanta y que se va a ir en poco tiempo no te vayas papá sabes que te amo en nuestro vídeo anunciamos que alejandra fernández ya se estaba despidiendo de su papá con un tierno mensaje algo sabe que va a suceder última hora información de último minuto don chente fernández se encuentra en terapia intensiva comunicaron sus familiares que se encuentra grave hace algunas horas te informamos aquí en tu canal favorito de todo con lily que don vicente fernández había tenido un accidente en su rancho los tres potrillos donde en su recámara se resbaló y él mismo se golpeó la cervical por lo que rápidamente fue llevado al hospital de jalisco para así recibir la ayuda y poder salir adelante más sin embargo ahora su equipo de managers envió un comunicado para pedir oraciones don vicente fernández se encuentra grave y alejandro fernández quiere despedirse de él alejandro fernández comparte este mensaje para su padre don vicente fernández quien se encuentra en terapia intensiva tras sufrir accidente en su rancho esto fue lo que sucedió por fin alejandro se despide de su papá pues dice que si no lo alcanza a ver necesita despedirse de él y esto lo publicó hace apenas unos minutos a través de sus redes alejandro fernández el potrillo no ha comentado nada al respecto más sin embargo sabe que su papá se encuentra grave y está luchando por su vida pues piden oraciones te amo pa y un corazón fue la publicación de alejandro fernández hacia su papá se enteró de que don chente fernández se había tropezado en su recámara y fue llevado rápidamente en el hospital pues sufrió un trauma y heridas en la cervical por lo que ahora se encuentra grave en terapia intensiva reporte médico agradecemos a los medios así como a sus fieles seguidores informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia fernández abarca que el estado actual que guarda don vicente fernández es sin duda grave pero estable como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical en este momento del posoperatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva agradeciendo a todos su preocupación se les mantendrá informados de acuerdo con su evolución saludos y buena tarde subieron a través de las redes sociales este reporte médico y también en el instagram de vicente comentaron se solicita a los medios de su total comprensión para que por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia fernández abarca esto con motivo deEMA ANACTO ARIGUE Muyos Música Música Peductores Música